¿Sabía usted que para realizar una importación o exportación se necesitan ciertos documentos de base que son obligatorios? Algunos de estos documentos son comunes para todo tipo de operación y otros son específicos dependiendo de la destinación aduanera o de las características de la mercancía. Para más top tips aduaneros, visítenos en redes sociales.